El bueno de Carlitus me ha fallado en el Roda Toon Real Como ya sabéis quedamos en jugar juntos Para llegar juntos en la misma partida En el mismo momento al rango máximo A un real Pues resulta que ayer me confesó una cosa que me he dolido Espero que disfrutéis este vídeo de Roda Toon Real Gracias a todos los que seguís apoyándome con el código Vicens En la tienda lo valoro un montonazo Y nos vemos en el vídeo Chao, chao Bueno Carlitus, ¿me oyes? Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Cuánto porcentaje tienes? Yo tengo de porcentaje un 12% Tú igual, ¿no? Vamos a llegar a la vez Eh, tengo que comentarte una pequeña cosa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ayer jugué Rankeds con Ruge Carbo, tío ¿Qué? He bajado porcentaje No es que lo haya sumado encima que sería bueno para mí No es que encima jugué, te traicioné Jugué, te traicioné y he bajado porcentaje Pero o sea que no vamos a llegar a la vez ¿Tú cuánto tienes ahora mismo? Un 9% Carlos, no me hagas esto, tío Me acabas de traicionar Te traicioné y encima he bajado porcentaje O sea, soy la peste O sea, me traicionas Me cambias de dúo y encima pierdes porcentaje Es decir, se nota que el bueno del dúo soy yo, ¿no? Eso es lo que está claro aquí Efectivamente A ver, lo bueno es que solo he bajado un 3% Entonces posiblemente subamos a la vez Pero he bajado porcentaje Pero he jugado sin ti, perdóname Me acaba de tocar la p*** esto, ¿eh? He sido un traidor, bro No, no, eres un traidor Tampoco te voy a insultar mucho Porque no quiero que la gente vaya a meterse contigo Tengo excusa Pero, pero, tío Me dejas, me dejas Es como, o sea Es como cuando te detienen y te dicen que tienes que Tienes derecho a un abogado, ¿no? Pues esto es lo mismo Todo derecho a hablar Me dieron la skin de Billy Ellis Como tú bien sabes Y no pude rechazar jugar en mi cuenta Entonces No me iba a cambiar de cuenta, ¿me entiendes? Tuve que jugar Ay, al final la traición siempre viene de De la gente más cercana, tío ¡Traidor! ¡Traidor! Vale ¿Dónde están? Uno de vida a ese Voy Vente, Litus 68 Y vida a otro Joder, me vida a los dos Uno muerto Necesito hacer para aquí Subo high Segundo ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Y el otro? No lo sé ¿Tengo ballesta? Tío, todo el mundo lleva a escopeta Nada más caer, tío Sí, creo que se habrán ido al fondo, tío A los estos Nos van a quitar el loot, eh Y eso me raya Mira, sí, bro Están abajo del todo Vente, vente Qué rayada, Litus A ver si me han caído los cofres Nah, están subiendo Ven, ven Lo tengo aquí enfrente a uno Voy a sneaky, voy a sneaky, voy a sneaky Sigo sneaky Hay uno muerto abajo Hay uno muerto abajo, eh Vale, vale, vale Espera, espera Igual es este entonces Sí Tiene que ser ese Sí, sí, voy, voy Piqueo, piqueo 61 cracker Vale, le veo Qué asco de arma, tío De verdad Se está yendo, bro ¿Cómo se está yendo tanto? Agua no impulse Vale Vamos a ir a por él, ¿no? Sí, vamos a ir a por él Vale Mira esto Hay un platano aquí Este pavo Este pavo va a ser muy ZZ, eh Tienes campearla aquí dentro Esperando por la tarjeta del compa Ah, no, la habrá pillado La habrá pillado Sí, la habrá pillado Se ha ido Ah, se ha pirado el agua con impulse Oye, no se ve nada, tío Madre mía, bro Qué pereza de chaval, tío Qué hacemos, papo no No Eh, nada Si ya acabo está jugando en la World Cup Pero matarlo dará placer, ¿no? En verdad Podemos subir al pad Carlos de aquí Y le quedamos en la cabeza, literalmente ¿Sabes? Yo igual lo haría Vale, mentale Vale, se tiran las impulses Y no se ven, tío Este juego está muy bugueado Que tampoco me extraña, eh Pero Antes se ha tirado la impulse Y te juro que le veía al tío Lagueándose en el aire A un nivel de decir ¿Qué me está pasando, tío? Por eso, por eso Yo depende No lo he visto en el cubo, ¿sabes? Digo, uy 107 Buena ¿Y el otro? Tira, tira, tira Ven, vente al palcarlo Están tocando la polla Eh, un gordo Me lo he hecho en un momento Pida el sniper, pida el sniper Pida el sniper Uno vuela con el Icaro Buena Voy Puedo caer en Zil Party, creo, eh Yo sí, cae arriba, cae arriba En el arbusto, en el arbusto Cae en el arbusto Que estará tocado Muerto Buena Cae con tu cubo Vente Pida cosita Solo Polo ABC1 Gente aquí abajo pegándose Eh, igual No puedo abrir Mucha gente pegándose Contra los bots A mi izquierda, a mi izquierda Ni una bala con el subfusil Ni una bala con el subfusil Estoy flipando Pero flipando, eh Oh, qué buena, niño Qué buena 110 en la cabecita Están aquí, entro, aquí, entro Sí, dos, dos 40, doble 40 Yo no he dado, no sé por qué No, ¿qué ha pasado? ¿Se pira? Creo que se tiran impulses Y no se ven, tío, en el mapa Sí, bro, es una rayada Aguántame, vale, vale Yo también tengo ¡Hostia, la cabeza, tío! Moviéndose Porque lleva la skin de polla, tío Y le apunta a la cabeza Y no he podido darle Es muy malo, muy malo Vicente, es muy malo Eh No le hago replay Y sale Coneado Parme ¿Te gusta el coche? Sí, está muy guapo, tío Ahora lo voy a ir a ir a ir Hostia, lo estaban campeando, bro Eh Vete, 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 vete Impulses en mi loot ¿Dónde? No sé dónde está tu loot Estoy abajo del todo Está rematando Me han rematado Si te deshaces, eres la cabra ¿Buena? Qué bueno eres Vete de ahí Vete, vete Sol, 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 sol ¡Qué bueno eres! ¿Qué bueno eres? What the fuck are you doing, tío What the fuck are you doing Mira, aquí vuela uno En lo del pájaro volador Cracket, cracket, cracket Cracket en el agua Muerto Y esto se está yendo Bro, voy a entrar Que tengo vendas a por el loot Que esto es agua de estar rápida Hasta un segundo Ahora vengo Mal aim, eh, chicos Espabilao, que eres un espabilao Vale, dame esto Ne, 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 ne ¿Qué hay con él? Ne, 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 ne ¡Chalis! ¿No traes hard de a la peña? Bueno, nosotros no vamos a ser menos Llegaos nueve kills Cuidado 61 al de la derecha El que se cura con la valla ¿Dónde está? Cuidado, cuidado Llega a sniper ese, creo Diez curas Vamos, Tito Un abrazo y buen finde Me hagas uno ¿Qué hacen? 28 a ese 98 creo que le he dado Malo Podés meter a ver si te abre este la pared Me tengo que curar Me tengo que curar Que si no me noquear Me tengo que curar Tengo 70 de vida Hay que avanzar, eh De hecho De hecho, de hecho, de hecho Probable, probable Párate, párate ahí No, no, párate Que te tiro un impulse con valla Corre, por si no Es que no puedo, me queda 20 de vida Me voy echando un bote, ¿vale? Me voy echando un bote Cómeme, cómeme a mí Vale, lo cancelo, lo cancelo Lo cancelo, lo cancelo Lo cancelo, lo cancelo Ven, ven, ven Y vamos a esta zona, ven, ven Salta, eh 3, 2, 1, ya ¡Ganme, niño! Eh, uso gas hasta esta zona Sí, en río, sí, sí Uso gas hasta esta zona Casi sí, hasta esta zona Estoy, estoy, estoy boxeado Estoy boxeado, estoy boxeado Pues ven ya conmigo, ven 120 en el cubo ese Ahora hacemos aquí Ahora construimos detrás Pero vamos a ponernos ya aquí Esto se pone bien No, no, pero buildea Si vas a buildear, buildea por la zona Este con igual salen 95 a 1 A la, a esto, a la avatar ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿De abajo no en esto con los huevos, Vicente? En el coche, en el coche, en el coche, en el coche En el coche En el coche, Carlos Si quieres reventarlo 77 26 26 a la focus, de aquí abajo Aquí a mi, aquí a mi izquierda También hay gente Tienes que hacer spray Cuidado que igual Os intentan subir, ¿no? Entonces iréis a 1 53 a este Gente enfrente Cuidado con el sniper Tenemos gente enfrente del sniper A la izquierda, a la izquierda Lleva sniper Cuidado, cuidado, cuidado Gente a la derecha también, lleva cuidado Una bala de sniper, ¿no? Gente enfrente nuestro Una bala de sniper, Vicente ¿Cuántas llevas? Toma, toma, toma Mira mi cubo Falta, eh Buena Les quedamos esto, les quedamos esto No, 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 no Dispareis, cabrón Sorry Está muy tocado, le quitó a 100 igualmente Muerto uno Buenísimo, a mí Es mi, Vicente Voy ¿Dónde está? No hay vida a este Toma aquí uno, cuidado Creo que es esto No entiendo No entiendo que acaba de pasar Teníamos una refill de la hostia Ahí cuando queramos caer en la cabeza Ni le dispare porque ni se entera No le veo, bro, con el sol Arriba, arriba, arriba No le veía con el sol Que se me acaba de caer el ratón al suelo De estar apuntándole, bro Me he quedado sin alfobrín y se me ha quedado al suelo Está aquí detrás Es bueno, es bueno Es bueno Cuidado, tiene impulso Oh, es back ¿Qué pasa, bro? What? No, Vicente ¿Qué pasa? Es que no entiendo Que no tenía más No entiendo 400 ratas disparando Me acaban de matar de 125 metros Con una ballesta Todos los que estaban huyendo antes Han venido ahora a la free party Pero son dos Es uno, es uno Al menos es uno Y me ha matado de 125 metros Que igual era el dúo de este Es que no lo sé, bro ¿Por qué coño sale un...? What? Buenísima Pues nada, si puedes rebotear Pasa que igual te pusieran, ¿verdad? Te voy a intentar pegar en mi pazo Ah, sí, son dos, son dos Tienes que huyendo Tienes que huyendo Tienes que huyendo Tienes que huyendo ¿Qué? 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 La puta cabra, sí soy ¿290? ¿A través del árbol? ¿Qué soy? La puta cabra, Vicente Sí soy No, no, la puta cabra no Que te prometo que ese chaval Te reporta 100%, vamos Ni la cabra, ni la cabra Qué locura, con... Me voy a tardar de irme, bro O sea, esta peña es muy mala, ¿no? Vale, ahora, en serio Te has cansado del Fortnite Y te has puesto chetos ya, ¿no? 100% Bro ¿Cómo te crees que voy a tener más serenis que en Peter? Si no, tío Pues usando chetos, chaval Vale, ahora, en serio Llevas chetos, ¿no, Carlos? Te van a banear, ¿no? ¿Dónde? 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 Volando arriba Cuidado, me curo, me curo Me curo, voy No, no, no Me he ido Muy tocado Bro, ¿a dónde va? Refsguard Dv2 Si te acabo de permafollar, bro ¿Cómo te pones ese nombre de mierda? Tienes un bot y te acabas de follar Carlin Es que he jugado a cholas al Brawl Te acabas de follar Es que a mí que he jugado ¿Dónde me agarré ahí, bro? Que no me concentro Contra a estos frikis Voy Bueno, te has rentado, ¿eh? Te importa A mí este juego, tío En plan, me parece fascinante O sea, que me venga el John Wick este Piscontroleando como si fuese Mr. Savage Y luego se mate de caída A mí me pone a llorar este juego, tío Me tiene llorando, tío Este p***o videojuego Es de locos, tío Puedo ir, ¿eh? Me voy a bañar el día más de coche, bro Joder Voy contigo 62 a 1 Bueno, esto es un boxeo con 400 jugos, ¿no? Yep Me disparo por la espalda Estoy jodido Sí, sí, por eso, por eso No, no quería Gente pegándose ahí al fondo Carlos, al fondo, al fondo No estoy tirada, no estoy tirada No estoy tirada ¿O son estos o quiénes son? ¿Damos el banano? A ver 26 a 1 Ya, ves que nos van a dar Muerto Muerto, bueno Igual nos dan otros Eritus 52 a ese Dale, dale, dale Reventados, reventados, reventados Blanco, muerto Muerto, muerto Buenísimo a mi niño Tienes la cabra, absoluta cabra Ven, tiro, tiro pull, vaya Tienes sniper aquí sin mirilla Entrazo, entrazo Pero, pero, ahí creo que hay gente, ¿eh? Ya, por eso, por eso Entrazo, entrazo Nos van a pusear, ¿eh? Vale Joder, que asco, me da el puto agua, tío De verdad Carlos, cuidado detrás Cuidado, perdón Eh, Carlos, me das plata o algo Estamos uno y uno Y nos vamos Pero, nos vamos, nos vamos No, 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 yo me iría, yo me iría Más inteligente Nos llevamos unido de otra partida en zona Pero, es malísimo, Vicente Pero, 25 segundos ¿Me puedes hacer caso, por favor? Que llevamos toda la partida muriendo en zona Se le ha caído, se le ha caído Holdeo, holdeo, holdeo Mía, 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 mía No Cuidado, es bueno, es bueno, bueno Yo cuidado ¿Sale? Bueno, mi niño Se le había caído 4 ¿Quieres que me tire encima? No, no, no Ahora vamos, ahora vamos De hecho, no sé por qué Arretados por la derecha mejor 116 No, bro Que espirada es esto, Carlos Vamos a ir a zona Vamos a ir a zona Sí, vamos a ir a zona 26 ¿Estás bien? Sí, pero Nos quieren dar Pero es que Está buscando pelea Y es innecesaria esta pelea, Carlos Mira a la zona, mira a la zona Podemos irnos, tío 116 Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto ¡Le hemos dado la vez! ¡Qué buena, loco! Sí, sí, la verdad Está solo, está solo, está solo Muerto ¡Buena, coño! Pilla, pilla todo lo que tengas Senta ahí enfrente Hay que pasar, hay que pasar A ver si les falla a alguien, bro O solo somos nosotros Un chuta madre El juego de los cojones Madre mía, pobrecito Madre mía, pobrecito Otro anónimo con skin competitiva Siendo clapeado por un viejo 128 a 1 Aguanta, aguanta, aguanta Hay que ganar, hay que ganar No, no troles, no troles No te pegues Te van a hacer sirvar ¿Vente? No me ha montado, eh Te aviso No, chill Cuidado Una gente rota Hasta aquí, cubos ¿Están estos dos aquí arriba? Sí ¿Me meto en la sancion, Carlos? Aguanta, aguanta, voy a ir ni a pillar a esto Eso es malísimo Puedo intentar pillar high si juegas conmigo, Vicente Eh, voy, voy, voy Pues lo intentamos pillar, un segundo Te estoy rompiendo aquí al lado Pero, pero, Carlos, si vas conmigo Estamos en zona, eh Tienes tu la sancion en zona Así lo doy Necesito que me curas un poco 26 a este Hostia, no puedes entrar, Carlos No, vamos a proseguir ¿Puedo estar conmigo? Conmigo aquí uno ¿Qué? ¿Qué cojones, bro? Ah, es que es fan de Mr. Savage Que no lo sabía, coño Vale, vale Que locura Sorry, bye, bye Igual te la puedo escuchar, ¿no? Joder, tiene que tocar más distancia Relativamente mad, eh Buah, 100 de mad, Carlos Nada, nada, nada Métete ahí abajo a esa gente Métete ahí abajo a esa gente Métete ahí abajo a esa gente ¿Entra adentro? No hay nada ¿Uno pa' uno? Ah Imposible, bro Buena, mi niño O sea, ¿cómo podemos llevar 400 kills, tío Y no llevar una puta cura, hermano? Ya, 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 ya ¡Wow, wow, 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 wow ¡Qué bueno es, tío! ¡Holy shit, bro! ¡Oh, my God, bro! ¡Holy shit, bro, 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 bro! Un 17 kills para un 14%, tío A mí me ha matado un pavo, Carlos Que te lo juro que el chavo ha visto Me ha deleteado tan... O sea, muy raro todo lo que ha pasado Pero bueno, se llamaba 00 Mr. Salmón Entonces lo entiendo perfectamente